Antes de empezar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones Te invitaré al servidor de Discord Pokemon Go Hub Se maneja toda la información relacionada con el juego Entre ellas sorteos, raids, coordenadas y más Ahora si, entra el video Buenos a todos gente de Youtube, bienvenidamente aquí al canal Estamos con un nuevo video sobre Pokemon Go Bueno va a ser un video algo corto y como siempre les traigo la última actualización De lo que sería el Pokemon Expreso Que como siempre yo la dejo clonada con el paquete cambiado Esto con el fin de evitar ser detectado Vale Entonces en descripción va a quedar el grupo oficial de Discord De lo que es la aplicación Se van al apartado Downloads dentro del servidor Y la pueden descargar los que desean la aplicación original como tal Y los que no pues como siempre queda el link de la aplicación clonada Le dice el nombre de Hatak Express 6 Y le puse el mismo icono Entonces simplemente descargarla, instalarla, la van a ejecutar Recuerden que esta aplicación va a funcionar por ahora solamente con dispositivos roteados A los que no lo tienen roteado les va a aparecer un letrero como este Ahora, si ya tienen su teléfono roteado y les aparece aún así este letrero Simple, vamos a entrar a lo que sería el root En este caso yo tengo Magix Manager Vale Y aquí vamos a entrar a la parte superior Entramos donde dice superusuario Y como pueden ver aparece desactivado Vamos a activarlo para conocer los permisos de superusuario Como pueden ver dice Classic Brick Games Que es un paquete de un juego totalmente aparte de lo que sería Pokémon GO Como les digo es el cambio de paquete que se le realizó Bien, entonces ahora vamos a reiniciar lo que sería la aplicación Vamos a cerrarla del segundo plano La vamos a ejecutar y ya va a aparecer sin ningún tipo de problema Recuerden que aquí tenemos los módulos que podemos activar Lo que son tiros excelentes, captura rápida Bueno, algunas características Que ya van al acomodo También deben tener la última versión de Pokémon GO Que es la 0.191.2 Tienen que verificar que sea esa versión Ya que si no, no les va a funcionar Vale, tienen que verificar que sea la última Ya sea de la Play Store o la última en lo que sería el PSAR Y como pueden ver 0.191.2 Ya una vez configurado como tal Simplemente vamos a ver en donde dice Star Service Vamos a verificar que en la parte de arriba ya nos aparece acá La notificación Y vamos en Launch Pokémon GO Vale, si la van a ejecutar así nomás O ya pueden con su joystick Bueno, ya como ustedes lo deseen Y en la parte de abajo nos va a aparecer un letrero verde Que es el que nos indica Que la aplicación está funcionando correctamente Si tienen un problema Que no les aparece ese letrero O algún tipo de error Simplemente borran datos de la aplicación Y vuelven a ejecutarla No les voy a mostrar ya el funcionamiento Ya como les digo en muchos videos En mi canal sobre esto Aparte el teléfono Es de corta RAM Y la grabación se me va a cortar En serio lo que les den el video No olviden dejar su lado Suscribirse en la actividad Camarita de notificaciones Y nos vemos hasta un próximo video Suscribirse en la actividad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!